Buenos días amigos, ser bienvenidos al canal de Iván Trujillo y de aquí mi interna Este es un vídeo especial Es un vídeo especial por lo siguiente Mirad, muchísimos de los comentarios que amablemente me escribís en los vídeos que publico aquí en el canal de YouTube en el pie de los vídeos pues van dirigidos para preguntarme qué vídeos os puedo recomendar para determinados problemas de salud que algunos de vosotros podéis estar padeciendo Estos comentarios intento, dentro de lo posible, contestarlos y poniéndoos en enlace a los vídeos en cuestión a los vídeos que estáis solicitándome pero también hay otros momentos pues que no dispongo de tiempo para contestar vuestras preguntas, vuestros comentarios y que me sabe fatal pero es que realmente pues recibo muchos comentarios y no doy abasto para contestarlos todos Este vídeo, como digo, es especial porque os voy a indicar la manera de encontrarlos facilísimamente vosotros mismos Es muy fácil entrar, una vez entráis en la página principal de mi canal de YouTube pues es muy fácil localizar los vídeos y os lo voy a mostrar justamente ahora mismo para que, ya no para que no me pongáis, para que no me escribáis comentarios que a mí me gusta mucho, yo los leo todos eso sí, los leo todos pero como muchos de ellos también se quedan sin respuesta así vosotros mismos podréis responderos a vuestras propias preguntas sin ningún tipo de problema siempre y cuando lo que estéis buscando esté en el canal porque lógicamente todo no lo está poquito a poco se van publicando vídeos nuevos pero de momento todo, como es lógico, no está Bien amigos, pues ya veis en el momento en el que entráis en mi canal principal de YouTube Alquimia Interna Iván Trujillo os encontráis pues con la portada en ahí pues os encontráis pues diversas listas de reproducción que tengo para que localicéis de manera más fácil pues lo que estéis buscando aquí digamos están los vídeos que han sido más populares que tienen más visualizaciones después aquí los últimos que se han ido publicando y seguidamente pues otros otras listas de reproducción con temas varios de los que he estado hablando o voy hablando bien, a partir de aquí, pues mirad si queréis localizar por ejemplo un vídeo relacionado con problemas en la zona cervical con molestias en la zona cervical lo que tenemos que hacer es venir a esta lupa veis esta lupa de aquí venimos a esta lupa, clicamos encima y aparece aquí una línea de texto para poder escribir pues lo que estemos buscando por ejemplo, empezamos por cervicales yo escribo aquí cervicales, le doy al Enter y aquí aparecen una serie de vídeos en los cuales yo he mencionado en algún momento pues que este vídeo puede ser de utilidad para ayudar con problemas de cervical veis que hay unos cuantos normalmente son los primeros los que están más relacionados ya lo veis en el título pues este es dolor cervical dolor cervical este es dolor de la espalda tensión de la espalda sí bien entonces probamos con otra cosa por ejemplo tinnitus el zumbido del oído tinnitus, acúfenos pues aquí tenemos otra serie de vídeos que pueden ayudar ya digo especialmente son los primeros los siguientes pueden estar relacionados pero no tiene por qué ser exactamente de ese mismo tema en este ya lo veis zumbido de los oídos acúfenos tinnitus este vídeo también también es recomendado para esto para eso si tenemos zumbido en el oído los siguientes quizás ya como podéis ver en los títulos ya no son tan relacionados pero los primeros los dos tres cuatro primeros sí que lo acostumbran a estar podemos estar aquí probando pues diversos temas por ejemplo problemas en las rodillas pues simplemente coloco escribo rodillas y aquí aparece otro vídeo en el cual nos podría echar una mano este también este también aunque este está más dirigido a los brazos pero también podría ser de utilidad veis que los títulos están relacionados pero insisto suelen ser especialmente los primeros volviendo a la página principal de mi canal de youtube en ella os que encontráis también este apartado de aquí aquí a la derecha donde pone suscribirse bien pues si no estáis suscritos todavía al canal os aparecerá en rojo entonces yo sugiero aconsejo y la verdad pues que estoy encantado si lo hacéis en que os suscribáis o sea simplemente clicáis encima os aparece que ya estáis suscritos y también clicáis encima de esta campanita como podéis leer aquí dice recibirás una notificación cada vez que haya un vídeo nuevo entonces si clicáis encima de la campanita ahora cambia de forma ya veis como si estuviera sonando pues habéis activado las notificaciones cada vez que publique un vídeo nuevo recibiréis una notificación y así pues sabréis que tengo un vídeo nuevo en el canal y lo podréis ver y no os lo perderéis siguiendo en la pantalla principal del canal podéis ver aquí este apartado en el que veis que pone mi canal de directos Iván Trujillo Live suscribirse este es mi canal secundario creado hace relativamente poquito en el cual ya he empezado a publicar contenido y como su nombre indica pues es un canal que estoy dedicando a hacer vídeos en directo vídeos especialmente orientados a la práctica del Qigong y del Tai Chi lo que pasa que también publicaré algún otro tipo de contenido el cual no estará tan editado como en el canal principal serán vídeos o están siendo vídeos pues digamos más directos más de tú a tú ¿sí? no tendrán tanta elaboración tanto realizarlos como su edición pero el contenido será igual de bueno que en el canal principal si queréis formar parte de esta comunidad pues lo único que tenéis que hacer es primero podréis clicar aquí encima de suscribirse en el cual os suscribiríais al canal pero no recibiríais todas las notificaciones o sea no os avisarían de todos los vídeos que fuera publicando para ello tendréis que entrar en el canal clicando sobre su nombre Iván Trujillo Live Buenos días amigos aquí un pequeño vídeo de presentación y entonces os encontráis en este apartado aquí en rojo igual que en la pantalla principal de mi otro canal clicáis suscribirse y nuevamente sobre la campanita ¿veis? recibirás una notificación cada vez que haya un vídeo nuevo clicamos encima cambia la campanita como si estuviera sonando y ya estás suscrito y recibirás una notificación cada vez que vaya a publicar un vídeo nuevo otra cosita tanto en el canal principal Alquimí Interreba Trujillo como en este Iván Trujillo Live tenemos esta pestaña ¿vale? voy a ir al otro canal porque en él veréis que hay mucho más contenido en este publicado poquito venimos aquí a la pestaña comunidad y os aparece esto esta pantalla esta pantalla pocas personas la conocen no es muy popular aquí se va publicando otro tipo de contenido que no aparece pues en los vídeos aquí podéis ver pues que hacemos un poquito más personal veis aquí una foto que me hice yo hace unos hace un par de meses con maestro Yuang un maestro muy importante de las montañas de Urán pues es también podéis encontraros encuestas en las cuales os pregunto qué vídeos os interesan más qué tipo de vídeos ¿vale? os sugiero que podéis bueno que podéis ir entrando en esta pestaña tanto en un canal como en el otro pues para encontrar otros tipos de contenido otro tipo de pues de información que voy compartiendo con todos vosotros y así pues bueno estamos un poquito más en contacto bien amigos pues ya habéis visto que encontrar el contenido en mi canal de YouTube es la más de fácil no tiene ninguna complicación simplemente escribís una palabra principal digamos sobre el tema que estéis buscando y ya está y si está publicado en el canal os aparecerán los vídeos relacionados eso sí seguid escribiéndome vuestros comentarios porque ya no sólo es que me guste es que me ayudan mucho me ayudan porque sé si los vídeos os están gustando me ayudan porque también en ellos me hacéis sugerencias de nuevos vídeos quizás buscáis un vídeo relacionado sobre un tema en el cual todavía no he publicado ningún vídeo quizás no se me ha ocurrido entonces en el momento en el que me lo sugerís yo hago un estudio y próximamente pues lo publico ¿sí? o sea vuestros comentarios los leo siempre el problema es que no tengo tiempo material para contestarlos a todos de ahí que se me haya ocurrido compartiros este vídeo bien y sin nada más ya que deciros recordaros que también me encuentro en estas redes sociales si os apetece me podéis seguir que yo estoy encantado de que lo hagáis os recuerdo también que os suscribáis como os he indicado aquí en el vídeo y ya lo único que me queda por decir es que os doy las gracias como siempre por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en otro nuevo saludos amigos y que os doy las gracias y que os doy las gracias